Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar porque los escándalos de Moncloa no tienen límite. Y dice la siguiente noticia, la OCU registra la Diputación de Badajoz en busca de documentación en el caso del hermano de Pedro Sánchez. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registra las dependencias de la Diputación de Badajoz en busca de información sobre el contrato de David Azagra, el hermano de Pedro Sánchez. Según ha podido confirmar Bob Populi, el caso se encuentra bajo secreto y las actuaciones se llevan a cabo bajo dirigencias del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz. Según ha podido saber, David Azagra, hermano de Pedro Sánchez, se ha personado pasadas las 10 de la mañana en la Diputación de Badajoz en el transcurso del registro de la UCO. Los agentes de la Guardia Civil buscan información relacionada con su contrato con la Diputación de Badajoz. Así mismo ha requerido diversas documentaciones y terminales digitales, incluido el ordenador del hermano de Pedro Sánchez, amigos. Esto en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo, ya habrían diminuido, en cualquier lugar. El hermano imputado, es decir, acusado de 5 delitos, la mujer de 2 y sumando más. Esto es increíble, amigos, pero esto es el sanchismo. Y Sánchez sabe que si se va, toda esta corrupción va a desembocar en él. Está claro. Si hablan de tráfico de influencias, ¿quién ejercía el tráfico de influencias? Tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por llamar. Doña Esperanza, una más, ¿no? La Guardia Civil investigando ya directamente, registrando el despacho del hermano del presidente del gobierno por una multitud ya de delitos, entre ellos delitos fiscales muy graves, ¿no? Bueno, tendrá que contestar la agencia tributaria que ya la juez se lo ha pedido. Pero a mí la impresión que me da es que cuando la juez manda que la UCO vaya a la Diputación Provincial de Badajoz a investigar en el despacho del hermano de Sánchez, lo que hace la Moncloa es urdir alguna cosa que le permita desviar la atención de los medios y de los ciudadanos. ¿Y qué se le ocurre? Pues lo de Nacho Cano. Eso es lo que decidieron y que les ha salido bien, porque todos los medios hablaban de Nacho Cano y muy pocos, como ustedes, son los que hablaban del hermano de Pedro Sánchez. Pero, en fin, yo soy optimista y creo que a la larga la verdad se abre paso. Y Nacho Cano tenía a unos chicos y chicas jóvenes que eran becarios patrocinados por la Fundación Casa de México y esto lo podrá demostrar fácilmente. Vamos, yo creo que lo demostrará, seguro. Y, en cambio, ¿de dónde ha sacado los dos millones el hermano de Pedro Sánchez? Pues, oye, a lo mejor resulta que le ha tocado la lotería, que ha heredado a una tía que estaba en América. En fin, pero nos lo tendrá que explicar porque ya dijo Felipe González que el único problema del Código Penal es que no tenía en cuenta el delito de enriquecimiento injustificado. Todos tenemos que dar cuenta, cuando hacemos la declaración de la renta, de dónde hemos sacado el dinero que hemos adquirido en ese año. Pues, el señor, este, claro, se va a Portugal para no tener que hacerlo, pero al final lo va a tener que hacer. Hablado de Nacho Cano, es increíble, ¿no?, que cuando... Para desviar la atención y para que todas las terminales mediáticas del Partido Socialista y del Sanchismo se pongan a hablar de Nacho Cano en lugar de hablar del hermano y de la esposa del señor presidente. Claro, porque decíamos que, por ejemplo, un problema laboral tendría que haber ido a la inspección de trabajo, no la policía directamente a detener a Nacho Cano. Es que es para hacer una operación orquestada, ¿no? Bueno, pero es que además se llevaron a estos chicos jóvenes, a los becarios, los llevaron en unas furonetas policiales con las luces y las sirenas puestas, como si estuvieran llevando, pues no sé, a unos terroristas. Y, bueno, ellos han declarado que se sintieron muy acosados por los interrogatorios que les hicieron, buscando que acusaran a Nacho Cano de acoso sexual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!